hola hola cómo están chicas buenas tardes aquí apenas me vengo conectando estuve teniendo muchos problemitas pero bueno ya en que andamos este mi nombre es astrea alejandra este soy del equipo de méxico y pues bueno vamos a platicar un ratito sobre el tema de liderazgo voy a checar que todo esté bien para comenzar cualquier cosa chicas pues si pueden escriben ahí en el chat para no tener problemas ahora antes de comenzar quiero pedirles una disculpa porque ando un poco este con la tos o sea me enfermé y todo y me quedó una tos bien fastidiosa y tengo que estar hablando y se me atraviesa y se me atraviesa y se me atraviesa pero bueno espero que me puedan comprender a la perfección hola adriana bueno muy bien este quería compartirles una presentación no sé si me puede me pudieras poner de de anfitrión a pan para poder compartir la pantalla listo reina ya estás ok gracias si me pueden decir porfis y pueden ver la pantalla vamos a hablar un poquito de un tema que me parece interesante como ven chicas a ver me pueden escribir porfis y pueden ver la pantallita ok perfecto ulises gracias ok bueno el día de hoy vamos a hablar de es un tema muy muy corto pero la verdad es un tema muy conciso ok y porque elegí este tema elegí este tema porque este tiene que ver mucho con algo que nos está estamos topando a diario o sea nosotros como líderes siempre tenemos aquí lo que es el problema de de las personas de que se van de que se quedan de que porque ya o sea siempre estamos así entonces es importante aprender esto para poder este dejar de tomarnos personal esta situación que nos sucede a todos ok a todos por igual todos pasamos esto entonces pues bueno el tema se llama la respuesta están las preguntas y y ahora mismo vamos a entrar en detalle este para saber por qué a qué se refiere este este título este es de un libro ok el autor se llama Alan Pérez 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 algo así ok entonces pues bueno la promesa que tenemos con con esta exposición o con este libro es si usted promete aprender estas técnicas magistralmente sin cambiar ni una sola palabra durante los primeros 14 días le aseguro que los resultados irán más allá de sus sueños más grandes ok que quiere decir con esto bueno quiere decir que si tú te comprometes de 100% a llevar a cabo esto que les voy a enseñar vas a notar una diferencia muy grande en lo que es el número de tu equipo ok entonces ahorita que estamos a solamente 8 días de aperturar Farmacy en México pues es es como una clave muy muy importante para que puede más bien marcar una diferencia de cómo puede llegar tu equipo de aquí a entonces ok entonces pues bueno continúo cuál es el primer paso primer paso de esta regla este de oro bueno el primer paso es que sigas tu sueño muy bien todos tenemos un sueño todos tenemos una motivación todos tenemos algo que queremos lograr como ya lo hemos podido ver en los entrenamientos anteriores pues es muy importante encontrar tu por qué verdad este tu por qué es lo que te va a mover a ti aunque no tengas ganas aunque un día estés triste aunque estés pasando por algo difícil aunque estés pasando por algo difícil aunque estés pasando por alegría por la razón que sea y por el por el momento que te estás pasando ese por qué es lo que te va a llevar a ti a cumplir las metas que te estás proponiendo porque este es muy importante tener el por qué marcado porque este como bien sabemos hay días que nos despertamos estamos súper motivados queremos comernos el mundo este todo nos parece fácil queremos hablar con todas las personas y estamos súper súper disponibles pero también hay días que la vida a lo mejor pues no se porta de una manera tan amable con nosotros y hay días que no queremos hablar hay días que tampoco queremos trabajar gente entonces cuando tú tienes un por qué eso es lo que te va a llevar a ti a hacer las cosas sí o sí independientemente de cómo tú te sientas entonces pues bueno primer paso sigue tu sueño establecelo y síguelo no importa lo que tengas que pasar pero vas a comprometerte contigo mismo para ir por ese sueño ahora bien les voy a enseñar cinco reglas de oro para el éxito ok hay una disculpa entonces una cosa bien importante y si gustan tomarle captura de pantalla o escribirlo es esto dice cuando usted practica hablando muchas veces acerca de su negocio la ley de los promedios se hará sentir ok cuando usted practica hablando muchas veces acerca de su negocio la ley de los promedios se hará sentir aquí les voy a ir explicando qué significa esto y por qué es súper súper importante aprenderlo y conocerlo cuando cuando al conocer nosotros lo que se llama la ley de los promedios este te va a abrir el panorama de una manera increíble porque vas a dejar de sentir personal los resultados que estás obteniendo cuando tú conoces la ley de los promedios te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con quién eres o lo que tú haces lo que determina lo que va creciendo tu equipo la ley de los promedios no es otra cosa nada más que entre más veces tú presentes la oportunidad más vas a hacer crecer tu equipo simplemente por eso por una ley por una ley de promedios no porque tú sepas porque no sepas porque hagas o porque no hagas ok entonces pues bueno vamos a entrar más en profundidad con este tema ahora bien regla número uno de las cinco reglas de oro para tener éxito en un multinivel ok regla número uno contacte más gente muy bien este apunte en la toma y le captura o algo pero es súper importante regla número uno contacta más gente no existe un problema que no se puede resolver contactando más personas ok si tú incrementas tu actividad allá afuera en redes sociales personal personalmente o como sea es obvio que el resultado va a ser positivo porque porque entre más personas tú contactas más posibilidades vas a tener de que haya personas que te digan que si quieren estar en el negocio contigo es muy diferente si yo salgo y platico con 10 personas en un día así solamente platico con una entonces la regla número uno es contacta más gente regla número dos contacta más gente habla con todos entonces la esencia ustedes saben que la esencia de un negocio como este es como este perdón pues es estar hablando siempre estar compartiendo tu oportunidad entonces si tenemos cinco reglas para el éxito la uno y la dos son de contactar más gente ahora la regla número tres contacta más gente crecimiento no se debe a las personas que no convences se debe a las personas que nunca contactaste ok entonces tú no te quedes pensando en que no pues es que yo ya le platiqué la oportunidad a María y a Juanita y así o sea no no te quedes en este pensamiento porque ellas no son las que van a definir tu crecimiento lo que va a definir tu crecimiento son las personas que están allá afuera con las cuales tú todavía no estás contactando ok entonces no te quedes estancado viendo las personas que se fueron de tu grupo no te quedes estancado viendo las personas que te dijeron que no tú nada más sigue adelante sigue invitando y sigue buscando entre esas personas porque entre las personas que tú comienzas a contactar te aseguro que vas a encontrar a la persona que sí va a querer trabajar contigo y que sí va a querer crecer ok entonces cambio de enfoque dejo 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 de ver a las personas que se van de mi equipo y sigo buscando más personas para unirse a mi equipo ok ahora si obedeces estas tres reglas ok serás una persona exitosa recapitulando regla número uno contacte más gente regla número dos contacte más gente y regla número tres contacta más gente si tú haces estas tres cosas todos los días todos todos los días vas a ser una persona exitosa en este negocio sí o sí por qué porque es un método comprobado ok es un método que te está diciendo si tú lo haces de esta manera durante un tiempo prolongado vas a tener resultados sí o sí o sea no hay pierde ajá ok bueno ahora vamos con la regla número cuatro usa la ley de los promedios es lo que les hablaba hablaba al principio ahora les voy a leer esto que está aquí se dice que tú eres el promedio de los libros que lees el promedio de la gente con la que te rodeas el promedio de la información a la cual te expones tus resultados son el promedio de tus acciones ok entonces vamos a usar la ley de los promedios en lo que es el multinivel regla número uno contacte más gente regla número dos contacte más gente regla número tres contacta más gente regla número cuatro usa la ley de los promedios la ley de los promedios gobierna el éxito de toda actividad en la vida ok si haces una cosa de la misma manera una y otra vez vas a producir una serie de resultados entonces yéndonos en el mismo contexto si tú todos los días estás contactando personas sí o sí te va a brindar resultados o sea es algo comprobado y si tú quieres tener éxito en este negocio lo importante es que pongas el trabajo desde ahora y lo extiendas durante varios días consecutivamente o sea de una forma este concisa para que puedas verla ver el verdadero cambio en lo que te estoy comentando ahora la regla número cinco es mejorar tus promedios les voy a dar aquí un punto bien bien importante de cada diez prospectos o sea de cada diez personas que tú contactas seis personas se emocionan por lo que tú le estás platicando la mitad realmente comienza y solamente uno de esos tres que comenzaron va a tener éxito entonces esto te da un panorama general y te dice de cada diez personas uno se va a quedar trabajando entonces vamos a vamos a ejemplificar esto con cuántas personas quieres llegar tú en el mes de octubre en tu equipo ok entonces bueno dices yo quiero yo quiero llegar con 10 personas en octubre verdad es un número pequeño se puede llegar con muchas más si tú trabajas pero bueno vamos a poner un ejemplo yo quiero llegar con 10 personas a mi equipo cuántas personas tengo que contactar para yo tener 10 personas entonces si de cada 10 personas uno se queda en mi negocio tengo que contactar para yo tener 10 personas en mi equipo ok entonces si tú quieres tener a 20 30 40 o 50 personas en tu equipo pues ya puedes hacer los cálculos de a cuántas personas tienes tú que presentarle la oportunidad para que esas personas se queden trabajando contigo entonces algo bien importante que yo quiero decirlos viéndolo ya desde aquí a partir de hoy a partir de hoy tú no te sientas mal por las personas que te ignoran por las personas que no te contestan por las personas que te dicen que sí se van por qué porque simplemente entran a la ley de los promedios son personas que forman parte de de del rango de personas que no se van a interesar y simplemente son personas que te van a hacer llegar más rápidamente a tú sí a la persona que sí va a estar trabajando contigo entonces estas son las 5 reglas para tener éxito si se fijan están súper sencillas nada más se trata de contactar gente contactar 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 guiarte con la ley de los promedios y obviamente mejorar los promedios para así mejorar las personas que tú estás reteniendo en tu equipo ay perdón porque me agito ahora bien cuántas personas quieres agregar este mes a tu equipo como les acababa de comentar todo depende del número que tú quieras apúntalo haz la cuenta y mentalízate sobre todo trabaja en estos días para contactar a esas personas y te aseguro de 100 a 100 que vas a tener resultados o sea si tú eres una persona que apenas vas empezando te lo aseguro te lo aseguro te lo firmo que si haces esto a inicio desde el mes de octubre tú vas a llegar con equipo sí o sí estoy segura a ver voy a leer el chat sí gracias es que me quedé ya me quedé bien bien agitada con esto que les que les comento porque me quiere dar como ataques de tos entonces parece como que si fuera corriendo pero más bien es la sensación en la garganta de que quiero toser y les pido una disculpa porque es muy muy incómodo entonces bueno voy a continuar ya dicen si quieres 10 personas en tu equipo necesitas presentar 100 veces la oportunidad ok la ley de los promedios va a funcionar sí o sí es una ley chicos ok qué hermosa gracias a adriana ahora bueno ya acabamos de ver las cinco reglas de oro para tener éxito verdad 5 reglas de oro para tener éxito ok el segundo paso dentro de esa estrategia es cómo conseguir el sí verdad este cuando tú presentes cuando tú presentas la oportunidad pues muchas veces te cierras verdad porque las personas muchas veces no están recientes no están receptivas a lo que uno les está ofreciendo este es muy muy diferente cuando uno llega con una propuesta y que esa persona la está buscando a cuando tú llegas con una persona que no está buscando eso que tú le estás ofreciendo y aunque pueda sonarle atractivo no va a ser la misma este atención que te va a brindar tu prospecto como si y él verdaderamente estuviera buscando esto aquí les voy a mencionar a qué me refiero entonces el primer paso son las cinco reglas para tener éxito el segundo paso a seguir es cómo conseguir el sí de los prospectos ok entonces les voy a dejar aquí la técnica de las cuatro llaves cada pueden tomarle una foto a cada a cada pantallita que vas a va saliendo aquí porque tiene la información clave chicos esto es como es como un instructivo o sea son pasos a seguir así tal cual que te van a servir porque están comprobados entonces dice aquí cuando usted usa la técnica de las cuatro llaves sus prospectos le dirán lo que realmente quieren mientras usted escucha de esta manera no vas a tener tú que estarle presentando a la persona algo que quizá no le interese cuando tú escuchas vas a saber las necesidades que esa persona tiene y eso te va a brindar a ti la oportunidad de acomodar tu oportunidad de trabajo a lo que esa persona está buscando entonces ahí cambia muchísimo las cosas dice las cuatro llaves del tesoro en un multi nivel son número uno romper el hielo ok que significa romper el hielo pues básicamente es hablar con la persona y que esa persona este pueda tener confianza verdad que pueda tener un lazo en poder abrirse a platicar contigo número dos encontrar el botón principal número tres oprimir el botón principal y número cuatro lograr un compromiso ok vamos a hablar de cada una este por separado pero son muy muy sencillas y son las son las llaves que te van a llevar a que las personas te digan que si quieren hacer el negocio entonces pues bueno les comentaba número uno rompe el silencio crea confianza utiliza el tiempo que tengas que utilizar para poder crear ese lazo con la persona con la que estás hablando de manera que ella se sienta abierta a platicarte un poquito más de las necesidades que tiene dice todo ser humano está motivado por una de estas razones ok todo ser humano buscamos soluciones de acuerdo a esto uno acercarnos al placer y dos alejarnos del dolor si tú tienes una oportunidad que hacer que al placer a una persona o que le aleje de algún dolor o de alguna necesidad esa persona no va a tener como decirte que no pero lo importante es conocer cómo mostrarle la oportunidad a esa persona entonces el la llave número dos es encontrar el botón principal y esto es súper importante este para que puedan darse cuenta cómo podemos nosotros llegar a las personas tienes que encontrar el factor de mayor motivación de cada persona todos tenemos un factor de mayor motivación diferente a muchas personas les puede gustar viajar a muchas personas les puede gustar tener tiempo este libre este a muchas personas les puede gustar trabajar desde casa en fin hay muchas muchas razones aquí se las voy a mencionar entonces tienes que encontrar este el factor de mayor motivación de cada persona entre esos factores de mayor motivación se encuentran estos que pueden ver en la pantalla este entre esos factores puede estar libertad financiera ingreso extra deseo de negocio propio flexibilidad desarrollo personal ayudar a otros conocer nueva gente retirarse o dejar una herencia ok este normalmente tenemos todos estos factores de mayor motivación o sea uno entre ellos nos debe de mover a nosotros ahora les voy a enseñar cómo poder descifrarlo dice 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 cómo separar las ovejas de las cabras con cinco preguntas de oro ok dice tú tienes que buscar la manera de entre esa conversación que estás creando con tu prospecto de hacerle estas cinco preguntas para que para darte cuenta cuál es su factor de mayor motivación ahora entre esas preguntas tú tienes que ver la manera de que esa persona te diga cuál es su mayor motivación o sea en general por qué escoge que esa es su mayor motivación por qué es importante para esa persona lograr eso cuáles son las consecuencias de no tener esa oportunidad y por qué le preocuparía no tener esa oportunidad entonces si nosotros encontramos la manera de que de encontrar las respuestas a esas cinco preguntas y sabemos escuchar nosotros ahí vamos a tener cómo amoldar nuestro plan de trabajo y nuestra oportunidad a lo que esa persona está buscando ok entonces es súper importante que podamos acomodarlas y aprendernos las de memoria para poder ir extrayendo la información del prospecto porque porque si esa persona solita te está diciendo que a ella le interesa la libertad financiera verdad dentro de esas preguntas y para esa persona es súper importante tener libertad financiera pues tú a partir de ahí vas a venir a decirle o bueno pues mira yo tengo un plan de trabajo que te permite trabajar de tres a cinco años así y así y puedes obtener libertad financiera entonces ahí la persona ya va a estar mucho más abierta a recibir tu plan a recibir tu información que si tú llegaras de buenas a primeras a ofrecerle libertad financiera a lo mejor puede que esa persona siquiera libertad financiera pero es muy diferente que tú llegues a ofrecérselo a que él o ella te lo esté diciendo recordemos que somos como vendedores y a las personas no les gusta que les vendan si tú llegas a venderle algo es un rechazo absoluto tienes que aprender a vender sin vender en este caso pues a vender el modelo de negocio ahora sí este pues bueno los prospectos son los prospectos con prioridades siempre triunfarán usted puede ayudar a acelerar ese proceso ok porque puse esta frase aquí bueno porque es muy importante saber que los prospectos que tienen un sueño bien establecido son personas que van a trabajar sí o sí tú no vas a tener que estarles obligando a trabajar tú no vas a tener que estarles empujando esas personas ya tienen su propio por qué y van a ir directo a por ello ok tú lo que vas a hacer como líder es apoyarle brindarle las herramientas brindarle todo para que esa persona tenga el camino un poco más fácil más accesible pero esa persona dentro de sí misma ya va a tener su motivación y tú no vas a tener que estar batallando entonces es muy diferente cuando tú trabajas con una persona que tiene prioridades a que trabajas con una persona que no sabe lo que quiere que no sabe si quiere trabajar hoy que no sabe si quiere trabajar mañana que no sabe si quiere seguir o no entonces eso eso ahí pues te marca una gran diferencia y te ayuda a que tu tiempo sea mucho más efectivo ahora construir un negocio de multinivel es como plantar un jardín ok lo sabemos y lo puse también aquí porque ahora este pues bueno todos todos tenemos el mismo testimonio de de lo que les comentaba al principio de es que porque las chicas se van de mi equipo es que porque se salen de los grupos es que la agrego le doy información y se va el multinivel es como un jardín ok hay semillitas de todas entonces cuando tú estás preparando tu tierra para tu negocio vas a vas a empezar a aventar así semillitas en todo tu terreno verdad entonces hay semillitas que van a florecer casi casi solas o sea son las personas que tienen prioridades en este caso son personas son semillas que necesitan poco cuidado y pero que ellas pues ya 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 saben a lo que van aprovechan la tierra fértil y crecen entre ese campo también tiene semillitas que son que son muy frágiles ok que no que no tienen las vitaminas suficientes para crecer entonces a esas semillitas por más que tú les brindes este información por más que les brindes apoyo y que les acompañes inevitablemente son semillitas que se van a morir y no pasa nada pasan a formar simplemente parte de un número más entonces tú tienes que aprender que en que en la siembra que tú estás haciendo va a haber de todo vas a tener semillitas de todas y no por eso te tienes que sentir mal no te tienes que sentir ni rechazado ni absolutamente nada porque eso no tiene que ver contigo tiene que ver con el proceso de cada persona en el camino también va a haber semillitas que se queden a la orilla de tu terreno y que van a llegar los cuervos y se las van a llevar o se las van a comer a qué me refiero con esto a que nos ha pasado también a que hay chicos chicas y chicos que se van a otros equipos y tú te sientes mal te sientes traicionado porque les ofreciste tiempo porque les ofreciste este pues todo y las personas no lo supieron ver entonces ellas también forman parte de otro porcentaje de semillas que no van a germinar que no van a crecer en tu en tu tierra ok y así sucesivamente o sea tú tienes que estar cuidando tu jardín tienes que estarle quitando la mala hierba tienes que estarlo regando tienes que estarle este pues motivando y así ok entonces esto es lo que forma parte del multinivel es un jardín con diferentes tipos de semillas tenemos que aprender a actuar como un jardinero a no tomarnos las cosas personales saber hacia dónde vamos saber aceptar las cosas y brindarle mucho amor a cada plantita que tenemos en nuestro jardín eso es eso es la única fórmula exactamente bueno ahora cuando encontramos el factor de mayor motivación de una persona llegó la hora de oprimir el botón principal verdad pues es lo que yo les comentaba si una persona me está comentando a mí que lo que quiere es crear un negocio que lo pueda heredar a sus hijos pues bueno yo ya encontré ahí el factor de mayor motivación de esa persona entonces qué es lo que yo tengo que hacer yo tengo que ir y ofrecerle y explicarle cómo mi negocio le va a brindar a esa persona un negocio 100% heredable entonces ya ya tengo el factor de mayor motivación la persona está más abierta a escuchar mi propuesta y automáticamente lo que va a venir es que si quiere hacer el negocio entonces cuando tú te pones a trabajar en el factor de mayor motivación de cada persona lo oprimes el sí o sea el compromiso es ya lo que viene prácticamente como resultado directo ya no hay ningún trabajo este que se te complique para que esa persona te diga sí ok este es un método comprobado para lograr un sí por lo tanto debes adherirte a la fórmula para tener máximo resultados ok es lo que les estoy comentando cada cosa que les acabo de enseñar en estas diapositivas son fórmulas comprobadas es un sistema de pasos a seguir y si tú lo sigues y te comprometes este con ellos al pie de la letra te van a dar resultados sí o sí ok entonces pues bueno esto esto es un poquito de la de la presentación que yo les tenía como última frase es te estás uniendo a un negocio que millones de personas en todo el mundo han utilizado para mejorar sus vidas ok el multinivel pues es un es un modelo de negocio que está comprobado sabemos que funciona tenemos testimonios ahora lo único que tenemos que nosotros que hacer en esto es enfocarnos trabajar 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 porque el único secreto aquí es la constancia ok entonces pues si ustedes siguen estos pasos que yo les acabo de compartir les aseguro que van a ver la diferencia en el mes de octubre este radicalmente porque porque el secreto está como les comenté en contactar 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 personas para mejorar los promedios a partir de ahí con esas personas que ya te dijeron que sí te dedicas a buscar con ella su factor de mayor motivación oprimes el botón y listo esas personas van a trabajar contigo entonces pues bueno hasta aquí se quedó mi presentación este no sé si quieran platicar un poquito conmigo hacerme algún tipo de pregunta o algo porque bueno ya estoy un poquito agitada me pueden decir si entendieron o si no si les quedó alguna duda este normalmente pues no hago las presentaciones así tan tan corridas pero ahorita es como que lo que me exige mi voz hola hola buenas noches hola luises buenas noches perdón que no que no encienda mi cámara pero es que ando por aquí por unos lugares muy feos como están todos no pues más que nada este en lo personal me quedó claro y es algo que yo en lo personal he estado viendo constantemente dicen que para este negocio no hay más que estar entrenando pero sobre todo estar accionando porque podemos tener la cabeza llena de teoría pero tenemos que accionarnos como bien lo dice ahí las tres primeras este buscar gente buscar gente y buscar gente entonces de nada de nada sirve tener toda esta teoría que si es maravillosa y es genial y es buena y necesaria pero si no la aplicamos la verdad que no tiene ningún sentido entonces ahorita con tu presentación me queda más claro todavía que este negocio es eso es invitar invitar y seguir invitando y como bien dices no tomarlo nada personal eso me queda me queda muy claro y te agradezco porque muchas muchas veces cuando vamos empezando creemos que somos nosotros los que hacemos algo mal y ahorita como lo explicaste yo así lo entendí es simplemente una ley de probabilidad no son las personas para nosotros no son las indicadas entonces debemos de seguir enfocándonos en traer nuevas personas porque una de esas 10 como bien dijiste puede ser la indicada que va a ser el negocio y pues nada más quería comentar eso que no hay que dejar de capacitarnos de entrenarnos y de no tomarnos personal las cosas exactamente todo es todo gracias por el comentario y pues sí exactamente es lo que yo quería brindarles más que nada con esta presentación como la seguridad o sea como la certeza de que no hay nada de malo con ustedes o con nosotros como líderes verdad todos estamos haciendo lo que podemos todos estamos aprendiendo esto es un camino largo de aprendizaje los líderes las personas que saben algo pues no lo aprendieron de la noche a la mañana entonces hay veces que sentimos el rechazo de algunas personas y eso nos hace sentir mal ¿por qué? porque somos seres humanos porque tenemos inseguridades dentro de nosotros y a lo mejor la actitud de esas personas pues nos llega a detonar en nosotros esa inseguridad que tenemos dormida pero en realidad pues no tiene que ver contigo no tiene que ver conmigo no tiene que ver con nadie simplemente tiene que ver con una ley de probabilidades que se utiliza en este negocio y listo tú ya a partir de ahí sigue trabajando sigue invitando si te dicen que no ni modo o sea tú no te enfrasques en las personas que te dicen que no céntrate en buscar a las personas que sí porque allá afuera tenemos todo un país o sea tenemos un país entero para encontrar a las personas y tú te quedas ahí triste por una sola persona que te dijo que no y a lo mejor si esa persona se hubiera quedado contigo perdón ni siquiera sabes si hubiera hecho el negocio al 100% o sea tú nunca puedes dejarle los resultados de tu negocio a una sola persona tú debes estar consciente de que tienes que buscar 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 trabajar 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 porque a final de cuentas el negocio nada más va a dar resultados por ti ok no va a dar resultados porque tengas a tal o cual en tu equipo no claro que es muy bonito tener un equipo unido que trabaje y todo pero a fin de cuentas tú eres quien vas a hacer funcionar a tu equipo y si te enfrascas en las personas que se fueron pues no vas a avanzar mejor busca 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 porque les aseguro que entre esa búsqueda siempre vas a encontrar a una persona que va a hacer el negocio y que te va a ayudar también a crecer tú le vas a ayudar a crecer a esa persona y esa persona te va a ayudar a ti entonces a mí eso sí se me hacía muy importante este porque pues también ya teníamos días ¿verdad? viendo así en los grupos de líderes cuando comentan pues es que las chicas se salen y qué hacen y si nos pueden dar tips o algo así a todas nos pasa a mí yo creo que yo tengo como miles de contactos yo creo de las chicas que 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 les he brindado ¿verdad? de alguna manera información de farmacia y ni la mitad están entonces yo ya me acostumbré a que es un proceso normal más sin embargo yo no me detengo ahí y sigo y sigo y sigo buscando a esas personas que de veras quieren trabajar y de veras que quieren dejarse ayudar para salir adelante en este negocio este todos tenemos aquí las herramientas tenemos los entrenamientos tenemos imágenes tenemos videos tenemos absolutamente todo es simplemente salir buscar a las personas que quieren una oportunidad como esta para trabajar y darle para adelante porque también algo importante que que se tocó ahora en en mi grupo es de que las personas este bueno tengo chicas que les ha tocado que que contactan ¿verdad? a otras chicas y esas chicas quieren como que como que nosotros les regalemos el producto y y pues ellas como que nada más promocionar y y ya entonces me voy por este lado para decir que un negocio o sea se te está ofreciendo un negocio un negocio te tiene que costar o sea es un negocio y te tiene que costar tiempo te va a costar dedicación te va a costar lágrimas si tú quieres te va a costar muchas cosas pero te va a costar ¿por qué? porque es un negocio y nada te va a llegar del cielo entonces cuando tú te encuentres personas que quieran todo regalado que quieran todo fácil que no quieren batallar es ni siquiera gastes tu energía en personas así ¿ok? ni siquiera te malgastes ahí intentándoles de convencer de todo lo bueno que tiene este negocio porque una persona que de verdad sabe lo que es emprender un negocio y todas las herramientas que se le están ofreciendo en Farmacy el día de hoy lo va a valorar o sea va a valorar desde desde la inscripción hasta todas las herramientas que tenemos como envío al cliente y todo eso entonces este sí hay que hay que aprender a ser un poquito selectivos con las personas que vamos eligiendo para nuestro equipo porque tiene mucho que ver la energía que nosotros tenemos ahí hay personas que son muy muy pesimistas y uno las debe tratar siempre con cariño y con amor e intentar hacerles ver las cosas buenas pero si esa persona sigue en la misma negativa deja de desgastarte y sigue buscando a esas personas que sí que sí quieren trabajar ¿ok? y las personas que sí valoran una oportunidad como lo es Farmacy ahora en este momento de lo que estamos hablando a ver voy a leer un poquito los comentarios ok sí sí exactamente pues tenemos que seguir lo importante es siempre estarnos conectando a los entrenamientos a veces a veces llega a ser un poquito cansado que nos estemos conectando y conectando y conectando o a veces lo vamos por hecho y como que ay es que ya me cansé o algo pero no ok es nuestro negocio recordemos que siempre tenemos que valorar estas herramientas que no cualquiera tiene a la mano entonces pues hay que seguir hay que trabajar esto apenas es el principio así que ni siquiera podemos estar cansados ahorita 8 días de la apertura lo que tenemos que hacer es tener las pilas hasta acá y darle con todo yo pienso que tenemos que estar dando nuestro 200% ahorita porque estamos en un momento crucial o sea ya va a ser la apertura hay que despertar esos grupos las personas que tengan contactos que se les hayan salido y no los hayan vuelto a contactar mándenles mensajes chicas platiquen con ellas díganle que ya está a 8 días de hacer la apertura no pasa nada que es lo peor que te pueden decir no y que te pueden decir que sí entonces hay que despertar prospectos dormidos hay que despertar los grupos es muy importante estar activos en los grupos la mayor parte del tiempo ¿verdad? sin tampoco hostigar pero sí ir reviviendo todos los ánimos y todas las energías porque pues ya son 8 días lo que falta para que emprenda este gran sueño exacto Ebe que bueno te felicito hay que seguir hay que seguir despertando muy bien chicos chicas pues bueno no sé si alguien más quiere platicar algo más sino ya para no quitarle su valioso tiempo me siento bien agitada siento que di el entrenamiento corriendo pero espero que me puedan comprender apenas estoy apenas estoy agarrando las pilas pero pues bueno yo creo que ya quedamos hasta aquí gracias Rebe yo creo que ya quedamos hasta aquí con la información este ya no les quito más tiempo me despido yo pues de ustedes les mando un gran abrazo y gracias por haberme brindado su tiempo el día de hoy para para escuchar lo que tenía para compartir muy bien entonces voy a cerrar el entrenamiento cuídense mucho que Dios les bendiga y estamos pendientes bye bye gracias 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 gracias